¡Hola amigos! Esto es Godio Master, su canal de Pokémon Master Ya estamos acá en el canal para jugar el combate contra Azelf Vamos a estar haciendo todas las misiones con dos equipos free to play Así que bueno, espero que les sirva Básicamente les voy a estar mostrando como lo he completado yo Hoy lo voy a hacer un poquito diferente, no lo voy a jugar exactamente en vivo Porque de verdad que lo hice echado Lo hice echado, lo grabé y me vine a grabar ya cuando completé los dos videos Porque ahora dije voy a... bueno, no mentira El otro video se lo va a grabar combatiendo de una vez Pero fue que este me dio flojera, estaba en la cama Y dije bueno, lo grabé y ya Ok, ¿qué es lo que lo voy a hacer? Les voy a mostrar los talveros que utilicé Más o menos qué fue lo que fui haciendo Y todavía yo creo que en el combate me fue bastante feo Y todavía lo pasé Así que realmente yo creo que no hay ningún problema Ok, ¿qué es lo primero que vamos a estar viendo por acá? Que en este combate nos piden tres misiones Una de ellas es completar con tres tipos bichos Otra, tres compis de Tecelia Y otra última, tres líderes de Ignacio ¿Qué estamos cubriendo con este equipo de acá? Tenemos de primero a Antón Que es un líder de Ignacio y es bicho Tenemos a Sabino que es bicho Y tenemos a Violeta que es líder de Ignacio y es bicho En mi caso, les voy a mostrar acá Eso fue lo que yo hice O sea, yo básicamente lo que hice fue quitarle el tablero a mi mascarine Para que aguantara lo menos posible Porque mientras menos aguante Quizá mejor ¿Por qué? Porque no da tiempo de que el rival haga tanto No gane tanta determinación y tal Entonces yo lo quito porque realmente No utilicé ningún tablero Sí, ya tengo cinco estrellas Porque bueno, realmente me parece que lo merece Un personaje bastante bueno Y bueno, mis otros personajes relajan Ok Vamos a ese combate porque es de relleno Recuerden que como lo tenemos que hacer Con menos de nueve compis La idea es que en menos de nueve equipos De tres compis Perdón De tres equipos De nueve compis Obviamente sería tres, tres y tres Logremos completar la etapa Que es lo que sí hice Para ayudar un poquito al próximo equipo Que es tratar De bajar el ataque especial De ese Asself Si hay que tomar en cuenta Que no solo pega por especial Pero bueno Ya que va a ser de relleno el evento Bueno El equipo digo Bueno Le metí una atadura Me puse a bajarle El ataque especial Y aparte yo les digo Por ahí vidril Puede Con doble ataque Envenenar Si llegan a envenenar Bueno Algo más le quitan Tampoco es que Oh Demasiado Pero fíjense como ya yo hice el trabajo Ya me van a derrotar Voy a dejar que me peguen El primer movimiento compi Y Ya se van a dar cuenta Un mini error que hice Mini error ahí que hice Que fue Acá Utilizar el movimiento De entrenador de Pinsir Porque No lo utilizaría yo Normalmente O sea Porque Tal Si el Pinsir llegara a quedar Como el mío Que quedó con salud Este movimiento Lo va a curar Entonces si lo va a curar Va a ser que El Asself Dure más tiempo Pegándome Y a lo mejor ya me hubiera derrotado De hecho me hubiera derrotado Con ese Salanzayama Así que obviamente Hubiera sido Dos turnos menos Que me iba a hacer Porque les digo Que es importante Que dure Menos O sea Mi equipo El primer equipo Porque Ya está muy cerca Al segundo movimiento compi Lo que significa Que se va a llenar Un poquito más De determinación Vamos a ver El segundo equipo Que voy a utilizar Que es Este que tienen por acá Este si Tiene su tablerito Y les voy a mostrar Un poco Como va El asunto Ok Fíjense muy bien Que suana Su tablero de pociones De recuperar la defensa Nos interesa subir la velocidad Tenemos por acá A Cerperior Que Lo bueno es que Tiene mucha más defensa especial Que Gerania Así que yo la coloco de tanque La defensa física Se la voy a estar subiendo yo Como no tengo a nadie Que suba la defensa especial Bueno Coloco el que tiene Defensa especial más alta Y obviamente La salud La tiene muy bien Cerperior Así que va a montar Muy bien Aparte la deberían tener 6 estrellas X En su tablerito Pues ahí Tiene condena Para bajar defensa especial Si se llega a activar Recuperar los movimientos De entrenador Obviamente nos iría genial Y tenemos por ahí A Curent Es el tablero Que le coloque ahí Pudieran Si no quieren El llena barras Aunque yo El llena barras Se lo coloco Porque tampoco Es que vamos a tener Siempre las barras Full 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 Pero pudieran Modificarlo un poco Y colocarlo así Que también me gusta Utilizarlo así Dos que así Llaman de movimiento Compi Pero se van a dar cuenta Que tampoco hace falta Yo ahí lo puse Como lo tengo Porque el personaje Pues Van a ver el daño Que va a hacer Van a ver Ok Vamos a echarle un vistazo Al combate Porque si me va a interesar De repente Hacer los movimientos Compi Con Serperion En mi caso Yo tengo A Suana X Y fíjense Que lo que voy a hacer Es bustear A mi equipo Primero Me fue algo mal Ya ustedes van a ver Más adelante En el combate Que me fue algo mal Y sin embargo Todavía Todavía Se hace Fíjense muy bien Que ya está En el próximo movimiento Compi Y pega Impacto Sigue con lo que va a hacer Obviamente Que sea físico Y que Mi Suana Valga la pena traerlo Porque obviamente No va a estar subiendo Esa defensa física Que no nos viene mal Ahora Fíjense que tiene Movimientos como Lanzallamas La confusión Que va pegando por especial Así que por eso Coloqué A mi Serperior Ahí Ahora Fíjense muy bien Como yo voy bajando Características Con Kyurem Porque en el tablero Tiene para bajar Por dos las características Si me interesa Porque como pega Físico y especial Pues ese rugido de guerra Me viene Genial Ahí viene Serperior Y voy a seguir Utilizando movimientos Utilizo el movimiento Entreador Para darle crítico A mi Kyurem Y bueno Voy curando A mi Serperior Ahí para que no vaya A sufrir Mucho En una cara Que cuando yo le digo Que me salió Medio mal Es porque dejé caer A mi Serperior Yo creo que lo pude Haber salvado De hecho No me acuerdo Lo jugué Bastante rapidito Y ya Realmente se van a dar cuenta Aquí lo bueno Es que no bajé De la mitad de la barra De la primera barra Eso si lo pueden hacer Mejor Porque fíjense lo duro Que le vamos a pegar Bueno Bueno Pero ahora vengo yo a pegar Los movimientos compi O por ejemplo Con Aself Está bastante mejor Pegar con atacantes especiales Que pueden hacer un daño Monstruoso Con su movimiento compi Para que le bajen De la mitad superior De la barra Completa O sea Tratar de hacer eso Básicamente Por ahí Va la movida Porque la primera mitad De la barra De Aself De las tres barras Va a ser Más débil A movimientos especiales Y la segunda barra Va a ser O sea La mitad Perdón De la barra Va a ser Por físico Entonces fíjense Que acá me cuesta Un poco más Hacer el daño Acá me confié Fíjense como no hago más nada Yo digo Este mundo gelido Lo tumba Error Error Me van a pegar Durísimo Entonces yo tengo que utilizar Otro mundo gelido más Si no me equivoco Creo que aquí me derrotan Creo que aquí que me derrotan Ese es el error que les cometo Que me fue feo Me pegaron durísimo Ahí a mi A mi pobre ser Perior Y bueno Me ha tocado Que bueno Suana sea quien Ante los golpes Y sin embargo Miren como va Estoy preparado para el movimiento compi Si pueden hacer esto Es súper recomendable Los movimientos compi de Cureng Lo hacen aquí Cuando pasen a la próxima barra Viene un movimiento compi de Cureng Y miren La salvajada Que vamos a estar haciendo Con su movimiento compi Esto es A tres de determinación Porque utilizamos La de Serperio Pum Pegamos bastante bien Fíjense todo ese daño Que no hubiéramos hecho Obviamente Si Bueno si Yo creo que igual lo hacemos Pero Es ideal Tratar de hacerlo En la primera mitad De la barra Donde son debiles especial Y tu movimiento compi de Cureng Es especial Así que obviamente Por ahí va la cosa Fíjense muy bien Que obviamente Van pasando cosas Ya lo tenemos muy reducido Nosotros vamos bastante bien No me pega tan fuerte Entonces yo voy pegando 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 Fíjense que todavía Mi mundo helio Va pegando muy bien Todavía con la cosa De que esta mitad De la barra O sea la segunda mitad De la barra De hacer Es débil A físico Y fíjense como aquí va Perfecto Caímos para hacer El próximo movimiento compi Con Cureng Creo que él me hace El movimiento Antes que yo le pueda hacer El movimiento compi Ahí me pega Ahí se viene Mi movimiento compi Que no es crítico Si no me equivoco Le voy a dar pausa Muchachos Sorry Sorry Le voy a dar pausa Porque no me acuerdo Creo que no es crítico Vamos Ahí yo lo puse lento No No importa Yo lo puse lento No le voy a dar pausa Le quité la velocidad Para que vieran el daño Bastante bien 32.000 Y fíjense que no se activó El crítico impulsor Demi Cureng O sea que ahí lo hubieran partido Pero la madre Completa O sea una locura Total Completamos Tres bichos En la primera etapa Dos de ellos Eran líderes de Ignacio Suana es el tercer líder De Ignacio Y tres personas De Tecelia En el segundo equipo Lo que estarían Haciendo Todas las misiones Lo que serían Todas estas misiones Estarían Completas Así que Todo bien Todo bien Por ese lado Ok Listo Sencillito Los dos Equipos para hacer Todo ese paseo Free to play Para que puedan sacar Todos los emblemas Bueno con esto También sacan El emblema Porque fíjense Que no me están derrotando Prácticamente nada Nada más me derrotaron Hacer pero Sin querer Y listo No hay ningún problema Quitamos esto de acá Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Porque salió La super mega animación Suscríbete Y además también tenemos Las redes sociales Twitter, Facebook E Instagram Godie más Cierto de ellas Que aparecieron Por acá Me tapan Pero no importa Ahora Que más tenemos Acá abajo en la descripción Tienen el link Para entrar a la comunidad De Telegram Y de Discord Se los recomiendo totalmente Muchísima gente allá Activa Y también quiero decirles Que tienen el link Para entrar a la comunidad Miembros del canal de YouTube Donde pueden ayudar al canal A seguir creciendo Y pueden ver algún contenido Adelantado Además También les quiero decir Que tengo un canal Del YouTube morado Vayan a echar un vistazo Godie Masters Se van allá Godie Masters Y todo bien Nos vemos en el próximo video Un saludazo rapidito A las personas Que comentaron El video pasado Que las tengo por aquí Cris Marco Aurelio Dani Baca Plutaro Sadben Arturo Muchísimas gracias A todos por dejar su comentario Gracias a los miembros del canal de YouTube Y también a los suscriptores de Twitch Chao Chao Espero que esto les guste Y si les ha gustado No se olviden De dar like Adiós